Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Star Stable Online Vamos a ver la actualización de este miércoles Que bueno, pues, que hay Que es mal de dar cuerdas O sea, de dar cuerdas Hay más sitios que en Steve Porque la anterior actualización Solo había sido en Steve Y además tenemos esto Que creo que es de un código ¿Qué es esto? Creo que es de la misión este de los bosques de Hollow Seguramente No sé, yo no estoy haciendo las misiones de Hollow Tenemos aquí El sitio de dar cuerdas Que vimos el otro día Y Ahora también hay En el rancho de Starshyne Y el hipódromo de la balonesa Vamos a ir al rancho de Starshyne Lo que más que puedes sacar en diferentes sitios Pero por lo demás es igual ¿Qué? Ya está, yo acabé Y luego también hay En el hipódromo de la balonesa ¿Quieres ir a ver? Pero es lo mismo Así, miras aquí Aquí también se puede hacer No, no lo voy a hacer Bueno chicos Hasta aquí el día de hoy Y espero que os haya gustado un montón Y la próxima semana Creo que van a poner un nuevo campeonato Que va a ser los bosques de Hollow Que ya están actualizados Y luego van a venir los Sillas Los caballos de silla francés Y pues más cositas que vendan Pero no la misma semana A ver si lo explico Y pues eso Y pues eso Creo que también tienen pensado Actualizar el Free Song Pero a mí no me parece Que el Free Song necesite Una nueva actualización O sea, el Free Song Lo actualizaron hace nada Hace poquísimo Y yo creo que pues Necesitarían Actualizar más Por ejemplo El Hanoveriano Que solo está Que está ya un poco antiguo Y no lo actualizan O cosas así Pero bueno Si quieren actualizar el Free Song Que lo hagan Yo creo que voy a el Free Song bien No sé por qué lo actualizan Así un poco por la cara Pero bueno Y pues eso Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón de os Chao 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 Chau. Chau.